¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 a pedir que me tenga porque me voy a quedar esta noche parrandeando aquí, ah bueno, ¿cuál es el mejor público? ¿Será por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Oiga quiero hacerles una pregunta, ¿será que los de atrás están bravos? Ni hablan ni alzan la mano, ¿será que son mudos? ¿Dónde está la gente del META, la gente del Ariari? ¡Vamos! ¡Ay Dios! Si Eva pecó por comer de aquella fruta prohibía, demostrando su coraje aunque el temor la invadía, y así somos las mujeres valientes y decididas, y porque Adán siendo un hombre le tembló el pulso ese día. Y así son todos toditos, y aseguro amigas mías, sacan la uña como al gato y la esconden enseguida. Pero ahora les va a tocar comer lo que no camían, y cargar ya salí todos los cachos que antes tenían. ¿Y quién me dice que no? Si ganamos la partida, ahora podemos salir a bailar todos los días. ¿Y quién me dice que no? Si esto antes no lo impedía, de mí hay un hombre bueno. ¿Dónde están? Que alce la mano y sonría. ¿Dónde están los caballeros? ¡Ay Dios! Si de una mujer nacieron, entonces ¿cuál es la fría, muchachos? El sombrero que yo uso es el propio teleguama. Porque así me doy un gusto y a toda la atención llama. Y si a alguna no le gusta, porque no lo encontro bueno. A mí siempre me acompaña un chaparra sabanero. Y repito nuevamente, porque ayuzco este sombrero. Uno porque a mí me gusta y otro porque soy llanera. Tengo en casa tres sombreros que yo compré esta mañana. De tres colores distintos, pero son de pelo es guama. Qué bonito mi sombrero. Tengo un melo por tres mañanas, de todos seré el primero. Ya te llevo a la manga montando un caballo mono que tiene por nombre fama. Si tú un palo es primer, estará luciendo mi pelo es guama. Qué bonito mi sombrero. Tengo un melo por tres mañanas, de todos seré el primero. Ya te llevo a la manga montando un caballo mono que tiene por nombre fama. Si tú un palo es primer, estará luciendo mi pelo es guama. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Alcalde, un pasito. ¡Ay, Dios! Muchísimas gracias al señor alcalde por su gestión. Llevaba tres años sin venir a Granada. Aquí la gente del ARIARI me aprecia muchísimo, yo también. Al Instituto de Cultura de FETA. Yo no sé si están dormidos. Y tú que me vayas para allá. ¡Me voy para allá! Verán que para allá. ¡Va aquí! ¡Va acá! Oiga, allí hay más poquitos. A ver, ¿qué mal está pasando ahí? Alcalde, tengo una barra demasiado brava por este lado. ¡Por aquí! ¡Por aquí! A ver, ¿cuáles son más? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Levanta la mano todos los amigos de Granada! ¿Cuántos son los de Granada? ¡Harto! ¡Y los del META! ¿Dónde están? ¿Dónde están los boyatos? ¡Los de Medellín! ¡Los de Bogotá! ¡Bazaná! ¡Bazaná de Arauca! ¡Michada! ¡Govieres! El sombrero que yo uso es el propio teleguama Porque así me doy un gusto y a toda la atención llama Y si a alguna no le gusta porque no lo encontro bueno A mi siempre me acompaña un chaparra sabanero Y repito nuevamente porque yo uso este sombrero Uno porque a mi me gusta y otro porque soy llanera Tengo en casa tres sombreros que yo compre esta mañana De tres colores distintos pero son de pelo espada Que bonito mi sombrero, dos melos por de mañana De todos seré primero, ya te llevo ahora la manga Contando un caballo moro que tiene por no me fama Si tú un par el primer te hará luciendo mi pelo espada Que bonito mi sombrero, dos melos por de mañana De todos seré primero, ya te llevo ahora la manga Contando un caballo moro que tiene por no me fama Si tú un par el primer te hará luciendo mi pelo espada Qué bonito mi somero, no me loco hace mañana De todos seré primero, ya te llevé para la manga Contando un caballo moro, me tienen por no me fama Y tú para el primer estará luciendo mi perro de Guadal Últimas gracias De verdad que el tiempo es muy corto Pero yo quería cantarles una canción que estoy promocionando Así sea media canción, me disculpan Esto se llama el gobernado ¡Arriba las mujeres! Si les gusta, la aplauden y si no, que dejen calladas ¿Y qué vas a dejarme? Porque hay un amante que te gusta mucho y te tiene lápida Una chica cifrina con carros, billetes, cintura de avispa con finca y ganado A usted se le olvida que tenemos hijos y no es divorciado Dime qué tiene esa chica tan raro que yo no te da Tú no vas pa' ningún lado Te vas a quedar arreglado Vestido ya esboratado Ya te tengo abasaleado Relájese y tenga calma y se me queda sentado A ver, levanta la mano a la que le gusta el gobernado ¡Ay Dios! Oído mujeres, es rapidito aquí el tiempo Yo no soy payaso ni mono de nadie Para que te burles con el Yasula Yo soy peleadora y no importa un carajo meterle la mano y dejarlo noqueado Y usted me conoce que yo por lo mío también he luchado Me compro una soga y si no te acomodas te dejo amarrado Y en el juego que tenía Yo te dejé bien panchado Pásate por la primera Y en la segunda panchado Pensaba que era Juan Raúl y ya misma le hice la U Y en el juego que tenía Yo te dejé bien panchado Pásate por la primera Y en la segunda panchado Pensaba que era Juan Raúl y ya misma le hice la U ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Muchísimas gracias Esa chica brincona se cree muy galana Porque otras mujeres no la me chanean Me sobran las ganas de darle una rumba Para que respete a los hombres casados Y si mi marido sigue con la vaina comiendo callao Le corto las alas, le mocho el canario y lo dejo castrao Y usted se quedó plantao Como el toro arrebiatao Pensaba que iba a escapao Pero ya estaba radiado Y ahora pídeme perdón Porque usted es un gobernado Y usted se quedó plantao Como el toro arrebiatao Pensaba que iba a escapao Pero ya estaba radiado Y ahora pídeme perdón Porque usted es un gobernado Y usted se quedó plantao Como el toro arrebiatao Me estaba aquí, me he escapado, pero ya estaba radiado Y ahora pídeme perdón, porque usted es un gobernado Muchísimas gracias Muy amables Que Dios los bendiga Muchísimas gracias Granada ¡Wii! ¡Ay Dios! ¡Alcáncelo muchachos por ahí! ¡Muchas gracias Granada! Que Dios los bendiga, que la siga pasando súper bien ¡Que viva el Jalapa! ¡Desviamos con un fuerte ruido a Lady Lara! ¡Qué viva el Jalapa! ¡Que viva el Jalapa! ¡Avá el Jalapa! Gracias por ver el video.